En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Estamos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio que nos concede de estar en esta noche reunidos junto con el hermano Steve, Señor, celebrando este éxito que ha tenido en su vida, el lanzamiento de su disco Dios es real. Señor, en este momento que vamos a traer delante de tu ofrenda, Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos que la recibas como perfume agradable, Señor. Señor, bendice y multiplica, Señor amado, lo que los hermanos están ofrendando, Señor. Permite que en sus mesas siempre haya, Señor amado, provisión, que haya salud en sus casas, Señor, que refrende al devorador, Padre amado, porque así lo hizo en tu palabra. Permite que a mis hermanos que están ofrendando en esta noche sean tierras deseadas, Señor. También te pido que bendigas, Padre, que los puedan ofrendar hoy y que les proveas para que ellos puedan gozar también de este privilegio, Dios. Nos ofrendamos creyendo que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús para la honra y gloria tuya, Padre. Amén. Y mientras mis hermanos pasan, los hermanos y generaciones prosiguen van a cantar una alabanza. Amén. Si usted quiere ponerse de pie, hermano, para que le cantemos a Dios en esta noche. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu pobre, fue tu cruz. La que me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!